En este lanzamiento tan padre, ¿no? Sí, en un lanzamiento tan padre y mi amiga siempre tan movida, tan... Siempre desde chavitas fue una extraordinaria entrepreneur y se me hace padrísimo que ahora sea por una causa tan loable que la verdad es que vale la pena porque nos estamos acabando el planeta y porque además hay muchísimos humanos involucrados en la extracción de diamantes y hay mucha sangre por medio, por eso no more blood diamonds. Oye, y además que ahora con los diamantes también es bien complicado porque en una ciudad tan caótica con tanta inseguridad tampoco nos sentimos seguros de lo que está pasando, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y además no solo eso. En un mundo en donde hay tantos contrastes y en donde hay tanta diferencia, ¿no? En cuestión de riqueza, hay tanta desigualdad, pues es hasta obsceno estar usando alajas carísimas cuando hay otras prioridades a nivel mundial que atender, ¿no? Claro. Preguntarte, ahora que vemos a una Vanessa Bauch luchando por que se haga justicia ¿Qué ha pasado con la situación de Andrés Ruba Meri? ¿Qué te deja esta situación en la que de alguna manera alzaste la voz? Mira, yo alcé la voz más que nada para... quiero ser muy clara Yo alcé la voz porque me dicen, ¿por qué no levantaste una demanda? ¿Por qué a mí no me pasó nada? Porque lo único que hice fue leer las diferentes historias que me hizo favor de acercármelas María Scherer María Scherer Y cuando las leí dije, guau, a mí me ofreció trabajo de la misma manera Qué suerte tuve que no me pasó nada Qué suerte tuve que salí con el pretexto de que yo ya me tengo que ir no sé qué, porque algo no me gustó porque muy tochi, así como que ¡ay, qué padre, qué guapita! Y ya sabes, manita así de que se va a acercar a la rodillita y le haces así a la rodillita y dices No, o sea, la verdad, puedo ser bastante jetona y salí corriendo Digo, en mi vida me hubiera imaginado yo dije, bueno, pues una tirada de onda como hay 400 millones en este medio y pues tú los toreas y tú sabes y ya, perfecto Cuando escuchas que es un modus operandi y que el señor sí tomó ventaja y que sí abusó sexualmente de tantas mujeres y que además no se ha hecho justicia pues sí te indignas, ¿no? El otro día él ponía en un Twitter desde su cuenta en Israel haciéndome un reclamo, ¿no?, frontal y un reclamo frontal que le contesté de la misma forma y con la misma valentía porque no me voy a mover de ahí o sea, todas las mujeres tenemos que apoyar esta causa todas las mujeres tenemos que tener la capacidad de decir nos tenemos que apoyar entre nosotras y tenemos que tener la capacidad de decir yo te creo porque tú nunca sabes cuándo te va a pasar a ti o a una hija tuya o a tu madre o a tu hermana ¿no? Entonces es importante ¿Qué sentiste en el momento en el que pues llegó a rozarte o a tocarte, invadir ese espacio vital, ¿no? un espacio que debe haber de respeto como mujer o como ser humano ¿qué sentiste ante estos acercamientos? Me sentí incómoda pero tampoco es como que haya habido una gran falta de respeto Sí, claro ¿Me explico? O sea, no, no permití o sea, tú, tú tienes la capacidad sobre todo si estás en un lugar público pero sí, antes de eso me citó en su oficina ¿no? Y antes de eso en su oficina pues no había, la persona que me iba a ofrecer un café se salió y me dejó con él y tú, luego a la, cuando escuchas y lees las otras declaraciones que dices, cerró la puerta con un seguro dices, bueno, de la que me salvé qué bueno que no era yo tan su tipo o no sé Y el sexto sentido, como dicen, ¿no? La intuición tampoco falla Pues lo que pasa es que ya llevo muchos años en este negocio y también empecé muy joven comencé a los 16 años y comencé con toda la familia en contra y con ganas de que no dijera mi apellido porque mi abuelo era de la vieja escuela y decía que las mujeres que nos dedicábamos a esto éramos mujeres fáciles o cómicas pero era otro México, era otra educación y obviamente pues yo entré con todas las alarmas y todas las, digamos, precauciones y de no hacer cosas que me pusieran en riesgo, ¿no? Finalmente no puedes ir con tu mamá a todas partes aparte mi mamá nunca estuvo de acuerdo y pues no me iba a acompañar a ningún lado entonces siempre fui una chava que me manejé sola ahora, también el hecho de haber sido madre tan joven creo que hizo que me diera cierto plus a comparación de muchas compañeras que son un blanco quizá más fácil también se la piensan un poco más cuando no saben si hay un hombre detrás si estás casada o divorciada o qué pero ya el hecho de que tengas hijos pues ya como que también pone un alto ¿Qué opinas de que llevará ya su proceso en libertad en arraigo domiciliario? Pues me parece una gran injusticia y creo que las chavas que levantaron esa denuncia no pueden cejar en su intento porque se haga justicia porque no podemos seguir viviendo en un clima de absoluta impunidad o sea, el problema más grave de México y de los países que son corruptos a nivel mundial es, pues el problema más grave es la impunidad al final del día, ¿no? Oye, precisamente hace poco también Gaby Spani que denunció públicamente que Pablo Montero quiso abusar también de ella dijo que ella no quiso denunciar porque sabe que desgraciadamente en México no se le hace justicia a las mujeres Mira, de eso no sé nada Yo no tengo nada negativo que decir de Pablo porque yo estudié con él me tocó estudiar con él en el CEA en Televisa, en el grupo especial con Alessandra Rosaldo con Julio Iglesias estaba Pablo y la verdad es que solo recibí buenos tratos no creas que veo tampoco tantas cosas ni de noticias de revistas ni nada de eso porque tampoco me gusta hacerle el juego a la prensa amarillista porque no me gusta que coma mucha gente de la desgracia ajena ¿no? Pero, bueno, yo creo que las víctimas de abuso o las víctimas de acoso sexual tienen derecho a dar un paso al frente cuando se sientan preparadas porque también es que cada quien tiene un proceso distinto y también hay una ley que dice que no no pasa o sea, no sé cuál sea el término legal pero tú puedes denunciar cuando sea y aunque hayan sido hacerle no prescribe esa es la palabra gracias no prescribe el delito me gustaría preguntarte si tienes algunas palabras de sororidad para Vanessa Bauche también para Sara Nichols sí, por supuesto que sí o sea, a mí realmente a pesar de que han sido mujeres las personas que más me han lastimado en la historia de mi vida o sea, o que han intentado lastimarme porque ahora ya también cuando ya estás más trabajada ya no permites ¿no? que la gente te lastime es algo que tú decides si te quieres enganchar o no pero es la verdad las mujeres han sido mi causa y mi lucha siempre desde el inicio de mi carrera desde que tenía 16 años entonces siempre van a tener toda mi solidaridad y en lo que yo las pueda apoyar pues aquí estoy con mucho gusto muchas gracias al contrario gracias a ustedes gracias 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 gracias